¿Tienes ganas de influenciar el cuadro a mi? Chorro, yo voy a la policía ahora, te voy a escrachar y... No, no, voy a ir ahora. No, no voy a ir con vos. No quiero volver más a Ciudad del Este, tengo miedo de volver. No, no voy a ir con vos. Me parece muy fuerte al final del avance de esta persona, esta mujer argentina que decía no quiero más volver, tengo miedo. Imagínense que un turista llegue hasta el microcentro de Ciudad del Este y salga con esta sensación. Vamos a estar desarrollando toda esta cuestión que lamentablemente tenemos que vivir en el microcentro de Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en zozobra por personas neescrupulosas que ensucian el nombre de esta hermosa ciudad, que también tiene gente que trabaja, gente que se despierta temprano, que es honesta. Y esta situación no se engloba a todos, porque se habla de Ciudad del Este y se habla del malandraje, del sistema corrupto que está operando bajo el patrocinio de algunas autoridades. Terrible cómo está operando desde la policía turística, porque si se quería hacer bien las cosas, a partir de ahí se tenían que hacer bien las cosas. Y lo que vemos al paso del tiempo, al paso de estos días, es que no hay esa voluntad de hacer frente y cortar de raíz esta ola de estafas que sacude el microcentro de Ciudad del Este. Bueno, y eso tiene respuesta. Y les vamos a contar en instantes con un material exclusivo, un material especial. Bueno, Rodrigo, buen fútbol, lo vimos ayer antes de ir al desarrollo. Y la pelea se hizo con Miguel Miró. No, pero yo digo, son lances del partido también. La gente como que yo estuve mirando y ya le metían mucha polémica a lo que pasó. Bueno, el lance de fútbol. Pasa del fútbol. A mil por hora. Pasa del fútbol. Acá nosotros en la canchita, entre hermanos, entre compañeros. Por poco nos agarramos a pongo también. Amigos de toda la vida y en la cancha se desconocen. Pero qué caso termina los partidos de canchita. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, porque son momentos. De repente eso nos mansilla la amistad. Pero algo bueno de todo esto, dentro de lo bochornoso que por ahí le tildaron, esto que pasó entre Almirón y Enciso, lo bueno es que están jugando muy bien. Un nivel superlativo interesante y eso le puede beneficiar a la selección paraguaya. Bueno, 11 con 8, 22 grados la temperatura. Vamos a hablar de la frontera. Ocurre de todo en la frontera y más todavía aquí en la zona este del país. Esta vez cocaína paraguaya en la zona de Fos de Iguazú, Joel. Importantísima cantidad. Estamos hablando de una cantidad impresionante. El conductor tuvo que correr, abandonar el vehículo en plena aduana brasileña tras esta intervención. Estamos hablando de una cantidad pero tremenda. Ustedes van a ir observando en imágenes todo lo que se incautó. La droga estaba en el fondo falso de una furgoneta con chapa paraguaya, cuyo conductor huyó a pie hacia la zona de Ciudad del Este. Estamos viendo esta cantidad de drogas y también indagando con los colegas del Brasil para tener detalles, teniendo en cuenta que allí también ellos cuidan la divulgación de todo esto. Estamos guardando esa confirmación oficial. Pero sí la cantidad, sorprendente, pasaba desde la aduana paraguaya hacia la zona brasileña. Ahora, ¿cómo estaba pasando esta persona que es un ciudadano paraguayo, imaginamos, a través de un automóvil? Una furgoneta de doble fondo. Furgoneta de doble fondo. Bueno, mucha cantidad. Tengo entendido que estos son panes de marihuana que estaban también distribuidos. Cuando uno se pregunta cómo hacen, de dónde vienen, cómo lograron transportar hasta Ciudad del Este, es que todo es muy permeable. Es que todo, cuando uno observa estas incautaciones, tiene muchas preguntas sin respuestas. ¿Dónde están los que tienen que combatir la circulación de la droga? Sí, porque cuando se incauta esta droga, uno obviamente tiene que pensar cuál es el origen que tiene esta droga. ¿De dónde salió? Exactamente. ¿Cómo sacaron? Primera pregunta, ¿de dónde sale toda esta droga? Porque no es la única droga que está siendo incautada tanto del lado brasileño como del lado paraguayo. La pregunta es, ¿de dónde surge toda esta gran cantidad y para dónde va también? Porque si habitualmente estas mercaderías que son drogas están pasando por el cruce internacional de la amistad, quiere decir que hay un mercado que obviamente está demandando esta gran cantidad de droga. Y hay que hacerse muchas preguntas. Y obviamente, ¿en el puente de la amistad habría que tener más control? No sabemos cómo. Eso también es importante preguntarse. ¿Cómo uno puede realizar un control? Creo que tenemos que avanzar en tecnología para combatir de verdad el tráfico de drogas, el tráfico internacional de drogas. Hasta armas incautan de origen paraguaya. O sea, pasa por Paraguay, va a terminar en el mercado brasileño, en el mercado negro. Y sí, y eso estábamos diciendo, porque aleatoriamente uno ya encuentra droga. Imagínate cuánta cantidad de droga ya pasa habitualmente, si es que aleatoriamente nomás uno se encuentra con esta cantidad. Y claro, uno dice, si van a hacer control a cada automóvil que cruza habitualmente el puente de la amistad, es que va a ser un caos. Así que como vos decís también bien, Joel, la tecnología podría ayudar para frenar de alguna manera este tránsito fluido de droga que estamos viendo entre Paraguay y Brasil. Es una importante cantidad esta. Sí, sí, sí. Y bueno, se tiene que identificar al conductor, buscar la manera de llegar a este hombre, porque hay muchas cámaras ahí en la zona del puente de la amistad. Pero fue detenido la persona. No, él abandonó el vehículo y huyó hacia el este caminando. Se dio la fuga. Claro, cuando ya intuyó que iban a demorar su vehículo, iban a inspeccionar, ya se dio la fuga. Y bueno, claro, exactamente, hay muchas cámaras. De hecho, que hay varias cámaras de circuito cerrado ahí en el puente internacional de la amistad. Y yo creo que si se quiere hacer el trabajo correctamente, se va a poder dar con esta persona. Bueno, estamos viendo el trabajo también de la Policía Federal, que de alguna u otra forma resulta mucho, en los últimos tiempos, grandes incautaciones. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Son las 11,12, 22 grados. La actual temperatura en el este del país. Abandonada en medio de la basura. Una triste historia. ¿De quién vamos a hablar a continuación, Joel? Bueno, una mujer de aproximadamente 74 años de edad, está en la zona del kilómetro 12, a Caraví de Ciudad del Este, donde entre basurales, al costado de la ruta, está ella abandonada. En minutos vamos a conocer su historia, vamos a analizarla, vamos a escuchar. Porque ella nos decía que se llama Petrona Rodríguez. Pero ese dato no es oficial, porque la policía intentó identificarla a través del sistema AFIS y no aparece con ese nombre. Entonces, vamos a apelar. De repente hay alguna persona que la conoce, persona que de repente tiene alguna identidad, porque ella dice que es de Concepción. Dice que es de Concepción. Vamos a entender en el siguiente material el escenario en el cual hoy amaneció en medio de un basurado. Veamos. Entre basuras, abandono y a la intemperie, se encuentra, ella dice llamarse Petrona Rodríguez, origunda de Concepción. Son los datos que ella pudo brindar hasta el momento. No cuenta con documentos de identidad. Está expuesta a todo tipo de peligro a la orilla de una calle vecinal del kilómetro 12 a Caraví de Ciudad del Este. La policía ya intentó identificarla por el sistema AFIS, pero hasta el momento no se maneja su identidad. La policía ya intentó identificarla por el sistema AFIS. de ahora con la concepción de los de rodilla a ver a ver el beso blanco a cazar ámbulo y la red o para la crédito pero pero como la vivienda 45 como bueno no sé yo me da yo para malas o para buenos aires leímen acueran y ya mira bien lo mejor para mí me acuerdan dos veces ya puta se siga cerrar la semana que un papo a un papá y con la propiedad a un papá por hoy yo te lo sojado ayúdare copa de cuña cara y a ayúdese a ramaja no se ve a peguan o porque ya haría haría de asegurarse la haría a la derecha a la derecha y se ha marcado y con un año de suya de cohen de cohen en el norendero y besado me da su plaza también un bien de la banda o ya nunca la otra más ¿Qué es la pija? La principal preocupación de todos los vecinos de esta zona es las bajas temperaturas, los días de lluvia y también el peligro a la que ella se expone, estando en una zona oscura todos los días. La principal preocupación de todos los vecinos de esta zona es las bajas temperaturas, los días de lluvia y también el peligro a la que ella se expone. Y se volvió a completar paulatinamente su vida de esta forma. Entre basura, el peligro, el abandono y por sobre todas las cosas sin ese calor de hogar. Sería tan importante que por lo menos termine su vida en una cama bien calentita, bajo un techo, bien cuidada y ustedes ven el rostro de abandono. es bastante triste uno se pone a pensar nosotros que somos jóvenes todavía decimos ¿será que alguna vez nos va a tocar vivir así también la adultez ya llegar a esta etapa de la vida y somos tan indiferentes en tantas cosas porque esta señora está al costado de una ruta de un camino vecinal del kilómetro 12 a Carabí cientos de personas pasan todos los días allí los vecinos hacen lo que pueden también y es tan fuerte el contexto uno de alguna manera intenta entender lo que pasa a esta señora porque decir que una mujer de avanzada edad vive entre la basura es muy fuerte es bastante fuerte pleno 2023 y eso es lo que realmente nos entristece nos toca mucho de alguna manera esta señora que bueno que tendrá sus circunstancias y yo imagino que tendrá algún familiar algún conocido tengo dos hijos tiene dos hijos están todos en Argentina me decía la señora pero cosas que de repente también nos decían de que no puede ser real porque en algunas oportunidades hasta incluso inventa escenarios de que ella tiene una vivienda o sea que esta señora esta señora tiene fases donde desvaría algún problema mental también ella dice llamarse Petrona Rodríguez de la zona de Concepción y si de repente algún televidente de Concepción algún familiar por allí esté observando no conocemos qué habrá pasado en el seno familiar porque ella termina abandonada lo que sí podemos ver aquí es que evidentemente ella no tenía allí en su alrededor alcohol no no es una persona que probablemente no sea por ese vicio porque generalmente lastimosamente hay que decir esto el alcohol en las personas de ya edad avanzada es el factor predominante para el alejamiento de la familia y bueno y que terminen siendo personas de calle quedamos hablando con ella mucho tiempo más en síntesis no aparente nos decía de que vivió en un tiempo en el área 4 que ella se golpeó fue traída de Concepción son explicaciones que de repente área 4 y Concepción área 4 de dónde de Ciudad del Este ella vino de Concepción al área 4 ella tenía que ser atendida era su relato consistente o tenía cierta era un relato más más fiable para decir con la experiencia que tenemos también con esta con estas edades de repente más bien nos hablaba de una manera que ella vino porque necesitaba atención médica y que de repente se quedó por su edad bueno por eso decía no conocemos la realidad de esta familia pero más allá más allá de lo que pueda significar la condición de familia de esta mujer y su realidad hoy hay que aclarar o hay que destacar de que el Estado del Estado tiene que hacerse cargo no se puede permitir mientras vemos estas imágenes voy a dar lectura a lo que establece la Constitución Nacional de la República del Paraguay y son tres artículos simplemente donde en el título 2 habla de los derechos de los deberes y de las garantías y el artículo 4 del derecho a la vida dice que el derecho a la vida es inherente a toda persona humana se garantiza su protección en general desde la concepción queda abolida la pena de muerte toda persona atención toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica ojo pero esto esto ya toda persona tendrá que ser protegida por el Estado en mayúsculas en su integridad física y psíquica artículo 4 de la Constitución Nacional el artículo 5 habla de las penas las torturas perdón nadie podrá ser sometido a torturas ni tratos crueles inhumanos entre otras cosas y el artículo 6 no menos importante de la calidad de vida que será promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan factores condicionales acá atiendan bien como tales como la extrema pobreza y los impedimentos de la discapacidad o de la edad o de la edad artículo 6 artículo 6 de la calidad de Estado y sigue de la calidad de vida y sigue diciendo este artículo 6 en relación al Estado atiendan bien el Estado también fomentará la investigación sobre los factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social con la percepción del ambiente y con la calidad ahí está y con la calidad penduporáquena calidad de vida de los habitantes calidad de vida cualidad de vida compañeros y estar entre la basura no sé si llamarle calidad el abandono expuesto expuesta a todo tipo de peligro al costado de una ruta como calidad de vida si está volviendo al lado de la basura no pues en medio de la basura en medio de la basura en medio de la basura y sobre el papel lo que dice la constitución es así yo quiero entender está todo muy bien la constitución dice de todo pero nunca se cumplió en favor de la población esta abuela ¿dónde va a ser llevada? ¿en qué lugar? ¿dónde va a ser asistida por el Estado? ¿tenés algún lugar? existen organizaciones no gubernamentales sí ¿y dónde está un lugar que el Estado Paraguayo le puede ofrecer? por ejemplo está el lugar de ancianos del barrio 23 de Nubre ¿sí? ¿sí? pero esos son ya aparte del gobierno ya dicen organizaciones no gubernamentales sale a relucir la ausencia total del Estado para con estas personas de edad pero por supuesto por eso dimos lectura justamente a estos artículos de la constitución tenemos un montón de artículos de lujo pero nunca se cumplió letra ¿quién completa? letras muertas ahí está que estaban los papeles nada más pero cuando hay necesidad empezamos a leer la constitución no dice tal cosa tal cosa pero nunca se cumplió 11 con 25 muchas veces no es una sombrisa irónica no pero de repente de la impotencia ahí está uno tiene que sonreír y seguir de esta forma y el suspiro por supuesto a ver 22 grados la temperatura en instantes este tema de terror estamos matando de a poco el centro yo voy a la policía ahora te voy a escrachar no voy a ir ahora no no voy a ir con vos no quiero volver más a Ciudad del Este tengo miedo de volver hay que agradecer a la fiscalía a la policía turística y a los delincuentes que están operando en el este del país por este material escucharon bien a la turista decir no quiero volver más a Ciudad del Este vamos a ir al material compartimos esta triste realidad atiendan bien esto ocurría ayer pero el material explica claramente cómo funciona este esquema aquí en el centro de Ciudad del Este yo voy a la policía ahora te voy a escrachar no voy a ir ahora no no voy a ir con vos no quiero volver más a Ciudad del Este tengo miedo de volver de esta forma Jessica Andrea Mancilla de nacionalidad argentina se refería a nuestro país y en especial a Ciudad del Este luego de vivir días de angustia e incertidumbre debido a la estafa de la que fue víctima durante su visita al centro comercial la mujer cayó en el viejo esquema montado por comerciantes inescrupulosos para obtener ganancias millonarias en medio de la impunidad de la que gozan el caso en particular se registró hace cuatro días en la casa comercial denominada Dubai Shop ubicada sobre la avenida San Blas de la capital departamental propiedad de Juan Bautista Maldonado Silvero misiliado en el barrio San Miguel según los antecedentes y el relato de la mujer la misma adquirió un perfume y una cámara deportiva por un total de 119 dólares costo que abonó con su tarjeta de crédito sin embargo al llegar a su destino 48 horas después se enteró a través de su operador bancario que había pagado casi 800 dólares americanos por los productos soy turista soy de Patagonia Argentina andaba pasando por Puerto Iguazú de Puerto Iguazú agarro me subo a un bondi y digo bueno voy a conocer Ciudad del Este en Ciudad del Este me intersecta un hombre en la cual me dice ay por favor vamos allá que ves que puedes comprar que tú no conoces que yo te acompaño que vamos vamos y me trae esta tienda Dubai Shop en Dubai Shop en la cual agarro bueno acepto comprar un perfume que me salía a 50 dólares y compro un perfume y una camarita más en la cual era un gasto de 119 dólares bien yo agarro me retiro del local y cuando veo mi tarjeta de crédito después de las 48 horas aparece una compra de 760 dólares ¿dónde o ya estaba? ¿cuándo eso? bien después de las 48 horas yo ya me encontraba en Río de Janeiro en la cual estuve buscando en internet haciendo una investigación tratando de comunicar con defensoría con policías la mujer decidida y tras horas de investigación tomó la decisión de volver a Ciudad del Este para reclamar su derecho y denunciar este hecho ante las autoridades de la cual me dijeron la única solución que tenés es volverte a Ciudad del Este a Paraguay a poder hacer tu reclamo en la tienda donde te estafaron me tocó el fin de semana largo y seguí ayer a Puerto Iguazú y hoy estoy acá haciéndome reclamos es aquí donde empieza a robustecerse el esquema corrupto e impune los policías la llevan directamente al local afectado a fin de que se proceda a un arreglo con devolución del dinero todo esto bajo la estricta orden del asistente fiscal Osmar Vallejos quien por teléfono ordena que se admita el hecho y se llegue a una conciliación con la víctima para de esa forma evitar el proceso penal por estafa y también el cierre del local en base a lo que establece la ordenanza municipal vigente generalmente esta iniciativa parte de los abogados defensores pero para este esquema perverso lo encabeza la propia fiscalía en este caso el fiscal Villasanti encargado de dicha unidad queda como mero espectador por otro lado los funcionarios de defensa al consumidor dependiente de la municipalidad de ciudad del este que ni siquiera se inmutan y luego de labrar un acta todo queda como si fuese que no pasa absolutamente nada lo confirmó el propio funcionario identificado como Roberto Arrúa hay dos tipos de procedimientos que se puede hacer primero es la denuncia hecho ya acá en Urbana que ahí se vería la defensa del consumidor y nosotros procedemos a intervenir en el local en este caso es un reclamo de la recurrente que vino hace muchos días ya que estaba en contacto con el compañero Ignacio y le acompañamos solamente para que se le devuelva su dinero pero el local va a seguir trabajando ¿no? y no la fiscalía le tiene que caratular como estafa para que la ordenanza que nosotros manejamos de cual nos alemos para cerrar un negocio en tanto el anterior director Richard González de defensa del consumidor quien había renunciado por motivos desconocidos tenía otro criterio y en estos casos procedía inmediatamente a la clausura del local con esta práctica es muy fácil y por sobre todo muy atractivo continuar con el perverso esquema que solo termina perjudicando a los comerciantes de bien quienes a diario se quejan de la escasa venta definitivamente vamos de mal en peor y me pregunto yo ¿y qué hacemos entonces? si todas las ordenanzas leyes están a favor de estas personas que siguen matando ciudades ¿cuándo vamos a solucionar esto? si yo siento una empatía enorme también por los turistas que vienen al microcentro de Ciudad del Este y que vos tenés que volver a este país porque te cobraron lo que ellos quisieron y te dijeron 80 dólares no más vale acá pero vos te vas a tu casa y te enteraste de que te cobraron 800 dólares si sería se les fue el cero de cero de más pero para chiste ya es mucho es impresionante como están operando ¿cómo empieza el operativo? acá están arreando víctimas ese sería como el captador arrean víctimas se van a los puntos como por ejemplo Puerto de Uazú que empiezan a ofrecer los paquetes a conocer Ciudad del Este los locales comerciales y llevan directamente a estos sitios y también buscan potenciales víctimas buscan un perfil un perfil exacto ahí dejamos esta persona fue identificada se llama Fernando ya les vamos a decir el apellido esta persona fue identificada por la víctima esta persona fue la que la abordó primeramente y le ofreció todo el paquetes el captador el captador convenció fueron hasta el comercio y ocurrió todo lo que ya saben los clientes favoritos son las personas jubiladas personas de personas profesionales que están vacacionando son personas turistas generalmente argentinos que compran con tarjeta de crédito pero ojo al perfil el perfil es de aquel turista que viene desde muy lejos y tiene una estadía muy corta que no va a volver a reclamar imagínate llega ya a 4000 kilómetros de acá y dice a la pucha me estafaron 800 dólares como vuelvo si ese monto luego me costa solamente el ticket del pasaje está imposible aparte el tiempo la familia tiene sus cosas que hacer es evidente que el esquema es perfecto y cuando uno cuando esta persona imaginamos le aborda ya a estos turistas obviamente surgen preguntas le pregunta de donde venís hasta que día te quedas de donde venís y hasta cuando te quedas eso es fundamental una vez ocurre bueno de 100 como el caso Jessica 2 o 3 vuelven pero para esas personas que vuelven reiteramos como el caso Jessica como el caso Jessica allí se montó ahí ya hay otro esquema que opera también así mismo la propia fiscalía porque les voy a leer lo que dice textualmente el informe no es ningún invento nuestro la propia policía turística dice en su informe después del procedimiento que el asistente fiscal Osmar Vallejo por teléfono ordena atiendan bien lo que dice vamos a leer tal cual el hecho fue comunicado al agente fiscal de la unidad penal número 6 abogado Gabriel Villasanti a través de su asistente el abogado Osmar Vallejo o sea que la policía turística le llamó al asistente ojo le llamó al asistente y ¿quién es el que tiene que disponer dentro de la unidad? el fiscal debe disponer yo lo sé regla un seguido ¿qué dice la propia policía turística? ajá el abogado Osmar Vallejo dispuso dispuso ¿por qué va a disponer para eso está el fiscal? el acompañ ahí acá empieza el esquema el acompañamiento de la denunciante acompañarla a la denunciante hasta el local comercial donde se procedió a la identificación del propietario fulano bautista maldonado de Juan Bautista maldonado del barrio San Miguel está de Ciudad del Este donde llegaron a un acuerdo conciliatorio y se hizo la devolución del día ahí se terminó el problema ahí ya todo solución expresa cuánto le devuelven papapapapapá y al final dice pero qué necesidad de agregar esto al informe dice por lo que la víctima quedó conforme está bien si hay conformidad no 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 está bien si hay conformidad para el arreglo esto no le compete a esta policía es más bien con la paja entonces el propio fiscal perdón asistente fiscal le dice a la policía que le hagámoslo de siempre que se arregle que ni siquiera se constituyó tampoco se puso de mal humor cuando le llamamos nosotros a consultar y le pido disculpas al señor asistente fiscal por molestarlo pero como periodista de este medio de comunicación hizo una llamada para hacer consultas no para hacer otras preguntas sino solamente le iba a consultar cómo van a proceder en este caso el hombre muy enojado muy enfuscado y se olvidó que él era un funcionario público respondió de una muy mala manera entonces cuando él quiere estar tranquilo tiene que dejar la función pública y dedicarse al sector privado y de una u otra forma allí la prensa no le va a llamar porque esta situación es bastante grave no estamos para joder está muriéndose Ciudad del Este y esto va a afectar a miles y miles de familias entonces ¿qué es lo que se logra con esto? ¿se logra el proceso penal que se registra ya un antecedente para un comerciante con esto se logra que se cierre el comercio ¿por qué? porque la ordenanza municipal dice si no hay proceso de estafa no se puede clausurar el local entonces ¿qué es lo que logramos con todo esto? bajo este criterio porque no está mal también porque la estafa pues es un delito la expectativa de pena es de hasta 5 años no más entonces a no ser que existan agravantes pero ¿qué es lo que estamos logrando con este criterio por eso decimos que el esquema es perfecto y perverso lo que estamos logrando es que gocen de impunidad y todos los días hagan lo mismo porque ya saben que cuando alguien viene a reclamar la estafa lo único que tienen que hacer es devolver el dinero y se terminó la fiesta y seguimos todos los días con la misma cosa y los delincuentes se están enriqueciendo y la situación va a continuar peor el que trabaja de manera honesta es la persona perjudicada ¿por qué? porque el centro está muriéndose de a poco está agonizando no se avisó la mejoría porque siguen apoderándose así de esta manera y si vos no trabajas de esta manera no vas a ganar y hay que inclusive es importante calcular también la proporción de personas de turistas que tienen que hacer todo este trabajo de volver a también los centros de este local hasta llegar al local y bueno es importante también saber la proporción de estas personas para que porque también decíamos hay muchos turistas que están en varias zonas de la Argentina del Brasil que de alguna manera ya dejan esta cuestión de las estafas ¿qué es lo que va a hacer? sí lo más triste nos quedamos con este esa frase sí con este tema de Jessica que los colegas le preguntaban creo que fuiste vos y ella decía mira yo tengo miedo nunca más voy a volver y recomendaría no lo único que voy a hacer es contar mi experiencia y cuando va a ser la experiencia negativa por cierto ustedes saben las caras que puse lo que sentí como paraguayo porque por más que tenga ese micrófono soy una persona que también trabaja y sabemos que todo lo que ocurre en Paraguay nos afecta a todos y la vergüenza que tuve tuve mucha vergüenza de esta ciudadana argentina que tuvo que pasar de esta manera en que las autoridades ningune la situación porque aquí a partir de ahora la fiscalía debió investigar este esquema que ella develó y le agravó a quien ella le llamó Chorro desde la Argentina todo el procedimiento ella vino le mostró a la policía le dice esto me hicieron entonces esto tiene que ser importante para la unidad fiscal que debe investigar pero acá se ve absolutamente que no le importa lo que pasa en Ciudad del Este y que no se va a investigar y que esto nunca va a terminar que esto va a continuar creciendo y que esto todo el tiempo va a ser materia televisiva porque cada vez que los casos son graves vamos a estar nosotros allí y hay cientos de casos que ni se denunciaron y que se hizo ese famoso arreglo se va a la policía le dice te devolveré convengamos vuelvo a repetir suena mal el arreglo pero es lo que hace se hace existe y se puede dar en materia procedimental o sea tampoco es tan mal pero convengamos también lo siguiente que esto es lo que hace con que ellos puedan operar impunemente porque las víctimas son extranjeras o sea no son de nuestro país ese es el tema entonces se escudan en la ley para armar un perverso esquema que les permite seguir operando todos los días todos los días en detrimento de una gran mayoría porque este es un grupo yo les puedo asegurar pequeño de pocos aproximadamente 30 o 60 personas que están matando lentamente un comercio que ya viene agonizando hace tiempo a excepción de los grandes capitalistas o grandes negocios que tienen la posibilidad de soportar crisis pero de hecho que nunca tienen crisis porque tienen también otro tipo de esquema entonces ¿quiénes son los que más pierden aquí? los pequeños comerciantes los pequeños comerciantes y da pena muchas veces ver esas reuniones decía el propio Miguel Pérez tú sabes que yo le doy la razón yo ya no quiero ir a estas reuniones 40 veces ya nos reunimos 50 veces y no pasa nada la gente que viene acá fiscalía policía parece que viene a reírse de nosotros y es así nos toman los pocos pelos que en el caso por ejemplo tenemos los pocos pelos que tenemos porque esto no se va a solucionar así como están operando esto van a seguir creciendo y vamos a seguir sumando víctimas imagínense yo lo único que quiero saber antes de cerrar ya que hablamos del tema administrativo una dependencia que justamente es administrativa y dependiente de la municipalidad defensa del consumidor está en la ordenanza pero el anterior director procedía de manera distinta ¿por qué salió Richard González de defensa del consumidor? una gran pregunta una persona que sí estaba estaba trabajando bien combatiendo esta ola de estafa que teníamos de un día para otro lo último yo recuerdo fue un encontronazo con el fiscal él se tomó con el fiscal Edgar Torales era el que estaba con el fiscal de hecho había un rostro entre ellos Richard González él estaba muy confrontativo con relación a cerrar estos locales comerciales y bueno habría que preguntarse también por qué salió no se tiene que hacerlo sino que demasiado fácil es delinquir había sido y nosotros no sabíamos porque esto ya no es la primera vez que estamos hablando hablamos desde el inicio hasta el fin de los años y todo el tiempo hablamos del mismo sistema ¿y cuándo va a terminar esto? porque hablaban ustedes leyes todas las posibilidades que tienen estas personas a seguir impunas porque si esto no se le hace frente no va a terminar y va a crecer porque van a van a ver otras personas y van a decir pero a fula no le va bien yo lo está todo muy bien a mí nomás me genera mucho ruido por eso hablamos de un esquema perfectamente montado la cuestión del criterio de arreglar nomás y que no pasa absolutamente nada y el 97% de los casos decía justamente el fiscal en una de las reuniones en aquella oportunidad se llega a un arreglo y termina allí no se investiga y por eso repito repito y si es posible quedarnos con esto todo el tiempo con este criterio lo único que se logra es que el esquema continúe funcionando normalmente 11 con 45 22 grados es momento de establecer una breve pausa 11 de la mañana con 51 minutos 22 grados intenso el movimiento sobre el puente de la amistad bueno ayer mucha cuestión no se dio a relucir por qué porque según las denuncias los procesos están no amañados sino acomodados a qué nos referimos a los concursos que se habilitaron en Itaipú para incorporar funcionarios al cuadro permanente se presentó una denuncia formal y se requirió pedido de informe a través del congreso nacional enrique herriera escudero senador de la nación decía esto al respecto el pedido de informe tiene nada más dos artículos en el primero de ellos que informen sobre el proceso de selección de 220 cargos vacantes y en el segundo informar sobre un listado publicado en uno de los medios de comunicación en que se resalta que fueron incluidos nuevos nombres de funcionarios de la vida nacional que podrían hacerse pasar como nuevos aspirantes en la lista de inscripciones provisorias del proceso de selección externa a través del cual se realizó la convocatoria la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa sin omisiones de ningún tipo sin tachaduras ni enmiendas y entregar la información además en medios magnéticos y medios físicos dentro de un plazo de 15 días señores colegas yo creo que este es un tema que preocupa mucho y sobre todo preocupa a las familias existe una gran demanda hasta donde yo sé hasta ayer había más de 15 mil postulantes trabajar en Itaipú para mucha gente es el sueño hecho realidad en términos de cobertura médica en términos de salario en términos de estabilidad en términos de proyección de futuro solamente hay 220 vacancias y repito entiendo que hay más de 15 mil postulantes pero se sembraron algunas dudas en relación a algunos nombres que estarían entrando en qué concurso sería dirigido por esa razón creo que corresponde a esta cámara y a sus legítimos representantes hacernos eco de esta preocupación pero que sí es nuestra responsabilidad nivelar la cancha que haya igualdad de oportunidades para todos que no dependan ni de los apellidos ni de los colores que dependan exclusivamente de aquellos que sean los mejores conforme al perfil requerido pero es muy llamativo que a tres meses de salir este gobierno estén llenando estos espacios para que al incorporarse el gobierno nuevo a partir del 15 de agosto encuentre hechos consumados de todos modos así como están las cosas y jurídicamente hablando todos estos procesos van a ser revisados pero por qué esperar tanto tiempo por qué generar derechos adquiridos por qué generar expectativas no cumplidas y por qué engañar a la gente si realmente lo que se está haciendo es algo diferente de lo que se está publicando por esa razón señor presidente solicito a los colegas tratar sobre tablas la aprobación de este pedido de informe de Itaipú binacional sobre el concurso público de 220 cargos que se están realizando en este momento como se han publicado en algunos matutinos muchas gracias señor senador no hay oradores inscritos pongo a consideración la moción de sobre tabla lo que estén de acuerdo acrílico verde levantar la mano apurir uno o doy dos esperanza martínez compañeros que son más de 15 mil almas expectantes se juegan con el sentimiento 15 mil sueños estamos hablando porque quien es aquel que nos quiere formar parte del cuadro permanente de Itaipú el sueño del pibe es trabajar en Itaipú esa es la verdad y que ahora aparezca esto porque me imagino que no va a ser irresponsable un senador de la nación del tamaño de Enrique Herrera Escudero en plantear esta cuestión es por algo de 220 y lo peor de todo es que si se confirma esto o sea de los 15 mil realmente van a ingresar 50 100 el resto totalmente bueno 100 que no tienen el padrinazgo o el arreglo previo y el resto para completar las vacancias ya totalmente acomodados en base al padrinazgo grave la denuncia pero de hecho que esto ya se venía hablando con los anteriores concursos secreto a voces y esta situación se debe transparentar y todo paraguayo tiene el derecho de trabajar en esta entidad si se preparó si tiene esa preparación esa capacitación eso es lo que tiene que importar a la multinacional no quien es el padrino y si se dice se llama a concurso no tendría que haber ningún tipo de influencia cuanta gente se pasa estudiando a la luz de la vela con ese sueño impregnado en la mente yo soy capaz yo voy a entrar en la ITPU te vas a rendir rendir de manera brillante pero porque no pusiste una coma ya está descalificado ah no pero ahí pues está a tu lado fulanito menganito con el apellidito bueno 1157 pausa venimos enseguida seguimos informando pero vamos a tener que pasar ya con los compañeros que están en la capital del país todo listo vamos al pase que tal compañeros como están feliz viernes super fin de viernes ya pleno fin de semana hoy tenemos un pequeño descansito de la fecha del torneo local a nivel profesional pero mañana tenemos tal vez una definición tenemos una fecha importante la fecha 19 hoy hay intermedia hay mucho de que charlar estuvieron viendo algo internacional para no para cruzar un poco de frontera hay mucho primeramente Edwin felicidades gracias la Roma a la final de la Europa League aunque y no y vos no solo de la Roma según todo el mundo no pero yo digo también a mí me recordó mucho la Roma a este el Inter de Mourinho justamente en el 2010 en la semifinal contra el Barça no nosotros somos más lindos la camiseta más linda no pero yo te digo el esquema muy cante Nacho si no pero teníamos a Dybala por ejemplo y no lo metimos lo que pasa es que te voy a decir la filosofía de Roma es cuando no cuesta no da gusto entonces nosotros mismos hacemos que el partido parezca difícil para entretenernos un poquitito por eso nos metimos a Dybala por eso el Charabu no entró cosas cosas pero bueno ya no se subieron al barco espero que en la final estén con su bufanda y su bandera del Sevilla todos para el Sevilla bueno compañeros fuera del chiste que pasamos raspando a la final bienvenidos sean a Platea estamos ante la posibilidad de definición del campeonato estamos también para hablar de lo ocurrido con Enciso y Almirón esa escaramuza que hubo el arreglo posterior y por supuesto para hablar también de lo triste que dejó ayer un partido en los defensores del Chaco con menos de 40 asistentes y 26 pagantes nada más se casó de nacional y resistencia arrancamos Platea si nos permiten compañeros ya está chau chau hasta luego fuerte abrazo éxito saludos al este del país bienvenidos sean todos a Platea Informativa a Platea Informativa a Platea Informativa